La paz y la alegría de Jesús y de María Me han oído decir, me voy y volveré a ustedes Si me amaran, se alegrarían de que vuelvo junto al Padre, porque el Padre es más grande que yo Les he dicho esto antes de que suceda para que cuando se cumpla, ustedes crean Ya no hablaré mucho más con ustedes, porque está por llegar el Príncipe de este mundo Él nada puede hacer contra mí, pero es necesario que el mundo sepa que yo amo al Padre Y obro como el Padre me ha ordenado Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Este es un mensaje de esperanza de parte del Señor Y seguramente muchos de nosotros nos sentimos reconfortados con Él Pues lo primero que nos dice Jesús es, les dejo la paz, les doy mi paz, no como la da el mundo Y es que sabemos que la paz que viene de Dios es una paz profunda Es una paz que llena el corazón y que no es la ausencia de problemas Sino que es la seguridad de que nuestra vida está en las manos de Jesús, en las manos del Señor Y que Él está a nuestro lado Que Él nos sostiene Que Él nos dará la fuerza para atravesar las dificultades que haya que atravesar Que Él nos dará la sabiduría para saber responder a cada una de las situaciones que se nos presenten Esa es la paz que viene del Señor Por eso Él nos dice, no se inquieten ni teman Por eso si tú hoy estás inquieto, preocupado Si hoy tienes temor de lo que vendrá Simplemente repite para ti mismo estas palabras de Jesús Les dejo la paz, les doy mi paz, pero no como la da el mundo Jesús después se despide y dice, me voy y volveré a ustedes Pero inmediatamente después nos comenta Que si realmente lo amamos nos alegraríamos de que Él vaya al Padre Porque el Padre es mucho más grande que Él Y este es un mensaje para aquellos que tal vez hemos perdido a un ser querido Y todavía nos cuesta ¿Por qué? Porque así como Jesús dice a sus apóstoles Hoy también nosotros podemos pensar de aquellas personas que amamos Y que ya han partido a la casa del Padre Nos alegraríamos Porque ya están en un lugar mejor Porque ya están en la presencia de Dios Y como nos decía el libro del Apocalipsis En el evangelio de la misa del domingo Allí ya no hay más llanto Ya no hay más tristeza Ya no hay más dolor En la presencia del Señor Pero viene una tercera afirmación por parte de Jesús Y es para no tener miedo a nuestro enemigo El diablo o a las fuerzas del mal Pues Jesús dice Está por llegar el príncipe de este mundo Pero Él no puede hacer nada contra mí Es decir Y recordar cada uno de nosotros Que si estamos en oración Si recibimos la presencia de Jesús en Eucaristía El mal no puede hacer nada contra nosotros Pues el Señor está con nosotros Y por eso nadie puede contra nosotros Jesús solamente termina diciendo en este evangelio Es necesario que el mundo sepa que yo amo al Padre Y obro como Él me ha ordenado Pues es en la voluntad de Dios Donde nosotros realmente encontraremos el descanso de nuestro corazón Es donde nosotros encontraremos la paz profunda que viene de Él Por eso te invito a que entremos en intimidad con el Señor Padre bueno Padre amado Queremos entregarnos totalmente a Ti Queremos disfrutar de Tu presencia Queremos quedarnos en Ti En este día En este momento Queremos sentirnos abrazados por Ti Queremos sentirnos sostenidos por Ti Padre bueno Padre amado Hoy pedimos también el poder sentir ese abrazo de Jesús Poder recibir esa paz profunda que nos viene de Él Hoy Señor queremos recibir esa paz que no es como la da el mundo Queremos sentir que Tú estás a nuestro lado Jesús por eso hoy te pedimos que envíes Tu Espíritu Santo a nuestros corazones Que podamos sentirnos plenamente Tuyos Plenamente llenos de esta presencia de este Santo Espíritu Para poder comprender que Tú estás con nosotros Para poder comprender Señor que no estamos solos Expulsa de nosotros todo espíritu de temor Todo espíritu de miedo Todo espíritu de congoja, de tristeza Señor confórtanos Hoy también queremos sentir que estás con nosotros Jesús Para poder expulsar y para poder rechazar Todo espíritu de mal que nos esté atormentando Que nos esté afectando Hoy te decimos Yo te pertenezco Jesús Tú eres mío, yo soy tuyo Mi casa te pertenece Sé Tú el Rey de mi vida Y quédate conmigo En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Querido hermano Que el Señor te siga bendiciendo abundantemente Te recuerdo que en nuestro canal de YouTube Puedes ver todas nuestras transmisiones También el Rosario Diario Los 365 Pensamientos Sanadores 365 días con el Papa Francisco Te tenemos en nuestras oraciones Y nos encomendamos a las tuyas También el Rosario Diario